Esta canción que sigue, se la olvidamos de declarar a todas aquellas situaciones de miedo a las que hemos venido acá, o sea, en serio, como la puta iglesia, como las otras. No quiero preguntar a nadie, tampoco es nada personal, pero esta canción se llama Estas cosas que nos callamos. Se llama Nació Se Calera. Estas cosas que nos callamos. Estas cosas que nos callamos. Estas cosas que nos callamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!